Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. El día de ayer Apple lanzó una nueva aplicación especialmente para deporte. Así que en este video te voy a hablar de todo lo que tiene que saber acerca de esta aplicación. Póngase cómodo porque vamos a comenzar. Primero que nada, para descargarla solamente tenemos que ir a la App Store y buscar la aplicación que se llama Apple Sport. La descargan, es totalmente gratis. De todos modos les voy a dejar un link en el primer comentario fijado o si no en la descripción del video donde la pueden descargar directamente. Ahora, una vez que ya ustedes tengan la aplicación instalada en su dispositivo, vamos a poder ver una interfaz bastante sencilla. Yo diría que un poquito extraña, aunque tiene un diseño que me gusta mucho. Es posible que esta aplicación no dé una pista de cómo sería iOS 18. Como por ejemplo, si miramos los íconos de las categorías, pueden notar que es un poquito más claro que el fondo de pantalla de la aplicación. Y se puede notar el ícono redondo. O sea, los íconos son redondos. Mayormente Apple no hace estas clases de ícono. Y si nos fijamos en la parte de arriba donde dice administrar, podemos ver que también el ícono es un poquito gris. Ahora sí, vamos a hablar de lo que tiene esta aplicación. Es bastante sencilla de usar. Aquí solamente buscamos lo que es el equipo o la liga que nosotros queramos ver. Como por ejemplo, yo soy fanático del béisbol. Aquí yo elegí dos equipos, como pueden ver los padres de San Diego y Boston Red Sox. Aquí ustedes pueden buscar en favorito los equipos que ustedes tienen. Como por ejemplo, en la NBA, yo tengo los Lakers. Es solamente para mostrarles algunas cosas que ustedes pueden hacer. Y ustedes pueden notar cuándo van a jugar. El día de hoy es a las 10 y 30 de la noche. Y también tiene aquí lo que es cuántos juegos han ganado y cuántos juegos han perdido. Si nos vamos atrás, podemos ver que tenemos todas estas ligas aquí que nosotros podemos elegir. Aunque no hay bastante, faltan muchas ligas que más adelante Apple dijo que van a agregar. Como por ejemplo, aquí en Estados Unidos, uno de los deportes más populares es la NFL. Y ustedes pueden ver que aquí no está. Podemos notar que está la NBA. También como podemos notar, está la WNBA, que es la NBA de mujeres. Y también tenemos algunas ligas de fútbol aquí que ustedes pueden elegir. Pero no está lo que es la NFL. Más adelante Apple dijo que la va a agregar. Bueno, ¿qué más podemos hacer con esta aplicación? Si entramos como por ejemplo, vamos a decir, a la NBA. Ustedes pueden ver que el día de hoy, todos los juegos que estarán pautados para el día de hoy. Si nos vamos aquí donde dice ayer, vamos a ver todos los equipos que jugaron el día de ayer, lo que ganaron y lo que perdieron. Si nos vamos aquí próximamente, vamos a ver los juegos que estarán disponibles. Vamos a decir mañana o más adelante. Lo único que puedo ver en esta aplicación es que no tenemos gestos. Ustedes pueden ver, no podemos ir para atrás. Solamente los gestos estarán cuando estamos en este modo. De esta manera, podemos darle hacia arriba y también podemos darle hacia el lado, de izquierda a derecha. Nada más. Después de aquí, no tenemos gestos. No podemos presionar en la pantalla. Ustedes pueden ver si presiono. No pasa absolutamente nada. Solamente si lo suelto es que funciona. Otra cosa que tiene esta aplicación es que tiene una cuota de apuesta. Yo lo acabo de desactivar. Vamos a activarlo. Vamos aquí el día de hoy. Si entramos en la parte de arriba, ustedes pueden ver cuotas de apuesta. Esto nosotros lo podemos quitar. Si nosotros queremos, nos vamos a ajuste, deporte. Y aquí le damos a activar esta función. Y automáticamente se va a borrar o se va a quitar esta opción. Para mí, esta es una aplicación un poquito extraña porque tampoco es compatible con la isla dinámica. Si nosotros estamos siguiendo un juego de lo que sea, no te va a dar lo que es la visibilidad en la isla dinámica. Y tampoco te va a mostrar lo que es las actividades en vivo en lo que es la pantalla de inicio. Así que esta aplicación quizás a mí no sé si yo la vaya a usar mucho. Déjeme saber aquí debajo en los comentarios si tú la vas a usar porque me parece un poquito extraña esta aplicación. Aunque tiene información importante, yo siento que le faltan muchas cosas. El diseño me gusta porque es como sencillo y fácil de usar. Pero no estoy seguro si yo vaya a utilizar esta aplicación. Vamos a ver cuando empiecen los juegos de Grandes Ligas. A ver si me animo a utilizar estas aplicaciones para yo seguir los juegos que son los únicos que yo sigo. O sea, el único deporte que a mí me gusta ver. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. También déjame saber si tú vas a usar esta aplicación debajo en los comentarios. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.